¿Qué han hecho todo este año nuevo, ah? Estoy animado Un poco animado Estoy un poco contra este juego Es lo malo Mi línea de Vesta es Yuka, pero si se puede ganar Se muere, se muere Gana de la Bounty, gana de la Bounty Me voy a morir, eh? Muchas gracias, Pompys ¡Suscríbete! 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 ¡Me morí ya! Tres medio Voy, voy acá, Pompis, voy acá, gana ahí, gana ahí Dale, dale Sniper, tata Acá está el Pogna, el... ah no, no está 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 Encuentro No está Más Estén Son no No muere, ¿eh? Esa fue, esa fue. ¿Dónde está arriba? Yo tengo Orchid ya. Eh, abajo llegan. No, no, no. No, no, no. Yo llego abajo. Mira, mira, la media. Share medio. Todos están llegando. Cipras. Están sin Sniper. Mira, esa puede ser Pampis. Ya, dale, dale. Llego, llego. La torre, la torre. Y arriba, y arriba. No muere nadie, ¿no? No se metan. Está cargando mi daga. No, ya he morir. No, ya he morir. No, ya he morir. No, ya he morir. Tengo Daz, dale si puedes. Uy, no. Azul. No, no. Oh, Azul. Está con Shadows in the collision. Vanilla y Rosan. Oh, no. Vale, abajo el tit. ¡Suscríbete! ¡No! ¡Decopro Gold! ¡Ah, tía! ¡Ya están tepeando todos! ¡No! ¡No! ¡Tiene mucho daño! ¡Tiene mucho daño! ¡No! ¡No! Voy a volver a la ¡Tiene mucho daño! ¡Te arreglar las tortas! ¡Vamos! ¡Suscríbete! ¡Hasta la 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 la! ¡Nosotores! Mira Oye, así bien Franco ¿Qué fueron? ¿Qué han hecho todo este año nuevo, ah? Ya he estado hackeando O sea, el que lo veo abajo es Apocorna ahorita No he hecho nada Sí, eso es lo que siento, que te has movido mucho y no ha sido muy eficiente Y aparte, al medio que se mueran los dos O sea, si tú sabes que no es, no es, pez No es si no le vas Yo estaba contraba Al pick del edge, porque sí estaba bueno Pero nada, pez ¿Cómo es? ¿Qué han hecho? O... ¿Con qué están? Normal Es que acá lo que me preocupa es el medio Porque no puedes perder así, pues Para empezar, si vas a jugar medio, no puedes perder uno a uno, así Sí El juego no es perdido, eh El juego no es perdido, eh Ya tenía más telegadas y más los hits Ya, pero... Yo dejamos seis scripts Está cagado Pero en la segunda, que viene a banquear, había tres ways o dos ways Y ahí nos cagó, vino la maiden más y... Ya eso pasó, pues Yo más o menos sé cómo se juega el edge, ¿no? Yo también juego el edge No medio, pero juego el edge ¡Y eso sí! ¡Citulado! ¡Citulado! ¡Citulado!